¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Eres muy pesado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¿Y lista ha empezado? ¡Gracias! ¡Oye! ¡Oh! ¡Gran Espíritu! ¡Gracias! ¡Gran Espíritu! ¡Oh! ¡Gran Espíritu! ¡Oh! 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 ¡Hah! ¡Oh! 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 ¡Tiebinos! ¡Oh! ¡Oh! ¡ Positive! ¡Páchario! ¡Duda la Mugala! ¡Niim! 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 ¡Ola! ¡Suscríbete! 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 ¿Tú eres mi papi? ¡Ahora relájate! ¡Oh, sí! ¿Sí? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, sí! ¡No, sí! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Mami! 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 ¿Qué es? ¡Yo te nombro Esponja de la Realesa! ¡Hola, bro! ¡Sí! ¡Mami! ¡Mamá! 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 Golpe aquí Y entonces le dije que ¡Ahora, volare! Uhhhhhhh Uhhhhhhh Wow, ¡Es real! Esto es para ti Quiero decir que te amo Desconocido Llamada Sonríe Ay, ¿dónde están tus lindes? Me caí del árbol Ayer ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Tiro fallido! Sé que puedes ¡Vamos, hazlo! ¡Santa fruta! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye Más Sí Ok Subiendo Sí Vamos Sí Vendido ¿Qué pasa? Y ahora te mostraré el secreto de este truco Es muy fácil, mira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puig, puig, puig, puig! ¡Ya dejen de hacer eso! ¡Ay, ya dejen de hacer eso! ¡Oiga! ¡No soy una cama! ¡No! ¡Despertar, comer, apagar, dormir! ¡Ah, sí! ¡Eso es genial! ¿Hola? ¿Qué frutas eres tú? ¿Qué estás haciendo? ¡Aila! ¡No siento! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Jujú! ¡Yo soy el rey! ¡Muy bien! ¡Vuelve, amigo! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Mira! ¡El arte es genial! ¡Wow! ¡Oye, amigo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Aaah! 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 Ah, ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo más! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Ajú! 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 ¡Oye, limpianlo! ¡No! ¡No! ¡Ajú! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Solo baila! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Oye, no hagas eso! ¡Oye, no hagas eso! ¡Oye, no hagas eso! ¡Oye, no hagas eso! ¡Oye, no tengo ropa! ¡Oye, no hagas eso! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, no hagas eso! ¡Oye, no hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Oye, no 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 hagas eso! ¡Oye! ¡Oye, no hagas eso! ¡Vamos, princesa! ¡Te sacaré de allí! ¡Vamos! ¡Es tu turno! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Oh, bien! ¡Un poco por aquí y... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mejor! ¡Gracias! ¡Oye, agua, amigo!